Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y el día de hoy estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un tomo de Kamite que se llama Kamisama Darling. Es un manga ya hoy muy padre. Es una de las novelas Boys Love y El que más me han gustado porque está muy, muy chistosa. Es muy cómica, de verdad. Aquí tenemos, bueno, este es Aoi. Es un chico universitario común y corriente y este es un dios que luego se los presentaré bien. Pero si les gustan las historias cómicas de romance chico-chico no pueden perderse esta, de verdad está muy divertida. Tiene cosas bastante chistosas y cosas ya hoy es que les van a gustar mucho. Muy bien chicos, este... Ay, aparte tiene un póster. Está muy bonito. Empieza todo con el pobre de Aoi despertándose que está como atado con un hilo rojo que es el hilo rojo del destino. Para quienes no sepan que es el hilo rojo del destino es un hilo que va desde tu meñique hasta el meñique de la persona amada que es como el hilo que nunca los va a separar a pesar de que se dejen de ver por muchos años siempre van a tener ese hilo atado al meñique de la otra persona. Empieza siendo atado con esto. Ay, qué bonito. Despierta sin saber qué pasó y resulta que este dios que está aquí es el dios que lo ató con su hilo rojo del destino. Aquí están sus manitas. Miren nada más. Él no sabe qué está pasando. Huye de su casa dejando al dios ahí sin saber que es un dios. Cree que es un tipo con el que se fue la noche anterior. Entonces va corriendo, llega a la universidad y se encuentra con su mejor amigo que a parecer le da con sopor porque lo ve y dice ¡Oh, es tan hermoso! Entonces, antes... Ah, bueno, algo importante. Antes de irse de su casa el cuate este que estaba ahí le dice yo ya cumplí tu deseo tú tienes que cumplir el mío. Entonces se queda con cara de ¿qué está pasando? Huye. Llega a la escuela, se encuentra a su mejor amigo el mejor amigo está mega enamorado con él. Intenta atacarlo pero el otro se va corriendo como todo buen protagonista de ya hoy. Uke se va huyendo. Así es que dejamos al pobre amigo feliz de la vida intentando seducir al otro que no se dejó y se fue. Se sube al metro las chicas lo adoran todo el mundo se pelea por él. Entonces, él sabe que algo está pasando porque nunca había sido tan popular en su vida. Regresa a su casa ya no ve al cuate que estaba ahí y se pregunta ¿qué demonios está pasando? Regresa el tipo le dice ya cumplí tu deseo tú querías ser popular querías que todo el mundo te quisiera querías tener una novia pues ya te lo cumplí ahora tú vas a cumplir el mío que me prometiste hace muchos años vas a ser mi esposa y el otro se queda como ¿qué? Esa parte de las historias ya oísen donde te dicen vas a ser mi esposa no sé por qué tienen como un encanto especial. A mí me gusta mucho se me hace muy romántico pero bueno sigamos con la historia ya voy a dejar de fangarlear tantito. El otro no entiende por qué demonios tiene que ser su esposa no recuerda haberselo prometido jamás en la vida entonces el dios se enoja y le dice ok te quito tu deseo porque el otro ya no aguanta ser tan popular porque nunca ha sido tan popular nada más de que es un nu que es un dere nunca ha sido tan popular nunca quiso entonces se lo quita pero el dios nunca se va porque pues el dios sí lo quiere y quiere que le cumpla su deseo sin embargo él corta el hilo y el dios se enoja y desaparece y luego aparece por aquí este gatito que va a ser importante en la historia porque este gatito es otro dios que se llama Daikoku entonces lo rescata se lo lleva a su casa y no es un gatito normal porque es otro dios aparece el otro dios ve que el dios anterior lo está atacando entonces empieza una pelea entre dioses por Aoi ya saben pelea de semes por los sukes es verdaderamente encantadora aquí tenemos a Daikoku seme de cabello largo el otro dios se pelean por él hay varias cosas en donde Aoi empieza a reconocer que sí efectivamente quiere al dios del principio que algo está pasando en su vida por él y al fin por fin se devela el secreto de que él era un zorrito que Aoi cuidaba cuando era niño y le prometió estar junto siempre entonces el zorrito se quedó con la idea de que iban a ser marido y mujer marido y marido entonces por eso fue que este dios regresó con él en forma humana para poderse casar con él y entonces ahí ya dice oh mira ya lo entiendo todo y como bueno que se pone a apapachear a su zorrito y básicamente esa es la historia chicos está muy chistosa ay aparte no esperen aparece un nuevo personaje aparece el dios de la destrucción o el dios de la catástrofe que es súper lindo súper tierno y así pero si toca Aoi pueden pasarle cosas malas entonces los dos dioses Daikoku y el zorro intentan protegerlo de este dios que además es súper charming porque miren aquí está y le lleva dulces otro seme peleando por el Uke Sundere es como un harem de chicos y entonces básicamente la historia va de que ahora lo defienden siempre hay que meter como un nuevo problema aquí y la historia termina en que Aoi si le dice yo si te quiero es hermoso yo que soy Fugoshi la verdad he de decir que tiene muchas cosas es muy completo aquí tiene por ejemplo el gatito se enoja y lo empuja tiene sus momentos cómicos me gustó mucho ya quiero el siguiente tomo de verdad estoy muy emocionada con esta historia es muy bonita y a las personas que les guste ya hoy me entenderán y cuando la lean me entenderán y comenten si sí les gustó o qué les pareció porque ya hacía falta un nuevo manga ya hoy en las tiendas y gracias Kamite por traerlo Kamisama Darling tomo número uno son siete tomos chicos está muy padre la historia y los espero a la próxima bye y Gracias por ver el video.